Ya me habéis visto en la cocina y seguro que habéis pensado, ya viene a pegarnos la chapa con alguna de sus paranoias o a ponerse sentimental o ni nada más mejor de la realidad. Lo que quiero con este vídeo y pretendo es haceros una aclaración sobre una publicación que realicé hace dos o tres días en la cual yo colgué una lista de canales de Acuariofilla y la nombré como lista de canales amigos. Algunos pensasteis que estaba haciendo referencia a los canales por los cuales yo tengo amistad o tengo empatía. Y nada más lejos de la realidad, porque gracias a Dios y a día de hoy, igual que me llevo mal con algunos canales, me llevo genial con bastantes canales. Esa lista es la lista del grupo de canales amigos y vosotros diréis, ¿y qué es canales amigos? Por tanto, este vídeo. Canales amigos para entender lo que es, debéis de saber de dónde viene y a dónde va. Canales amigos es un grupo de canales de Acuariofilia que nos hemos juntado para entre nosotros, los pequeños, crear una pequeña familia donde aportemos, compartamos nuestras cosas y nos apoyemos. ¿De dónde viene? Viene de que cuando yo empecé en YouTube me di cuenta como cualquiera que tenga un canal pequeñito, que sea de 100 suscriptores, 500, por ejemplo el mío, comparado con otros más grandes, que cuando tú te diriges a un dios, como digo yo, y le haces alguna pregunta, lo primero que miras a Dios es, ¿este quién es? A ver, se va a tu canal, mira cuántos vídeos tienes, mira cuántos suscriptores tienes, y como no seas nadie, ni te contesta. ¿Eh? Y eso seguro que quien tenga canal pequeño ya lo ha vivido y sabe de lo que hablo. Por tanto, si entre los pequeños no nos apoyamos, ¿quién nos va a apoyar? Y de ahí nació el grupo de canales amigos. Eso es lo que somos. Somos un grupo de 26 canales a día de hoy, que lo único que pretenden es, como si fuéramos una pequeña familia, que en realidad es lo que somos, arroparnos entre nosotros, apoyarnos, compartir los unos con los otros los conocimientos que tenemos, y crear una sinergia, que a lo mejor, si estuviéramos separados cada uno por nuestro lado, no seríamos nadie, pero estando juntos es como tenemos fuerza. Fuerza para daros mejor contenido. Fuerza para ser mejores personas. Fuerza para que cuando nos caemos, los otros 25 te levanten. Fuerza para que cuando alguien tiene un problema, sabe que ahí están los demás. Y no hablo de tonterías como, por ejemplo, que te inflen un vídeo a dislikes, o que no haya llegado a las reproducciones. Hablo de problemas de verdad. De los que tenemos toda la gente día a día. De que hayas discutido con tu pareja, de que hayas tenido un mal día, de que no te salgan las cosas a la hora de hacer un vídeo, de que se te hayan quitado las ganas de seguir con el canal. Y para eso está Canales Amigos. Y eso es lo que intentamos transmitir desde esta pequeña comunidad. Ya hemos entendido lo que es Canales Amigos, de dónde viene y hacia dónde va. Pues va hacia vosotros. Va a aunar toda la experiencia que tenemos para daros contenido, para que nos conozcáis, para que digáis, joder, esta gente merece la pena. Pero no por los suscriptores que tiene, sino por esto. Porque lo que hay aquí, no el escudito de domios, de calor, sino el corazón. Lo que hay aquí es lo que cuenta. Y de nada te vale tener un canal grande o mediano si esto está vacío. Y eso es lo que es Canales Amigos. Una gran familia fuerte y grande de corazón que se mueve única y exclusivamente por la pasión que denotan por los acuarios y la acuariofilia y tiene ganas de compartirla con el resto. Así de fácil. Esto es lo que es la gran familia de Canales Amigos.